Este jueves la Asamblea Nacional se trasladó al Parque Deportivo Mezúcar en Petare para sesionar y fijar posición sobre el llamado Carnet de la Patria y pronunciarse acerca del caso de privativa de libertad del diputado Gilbert Caro. Uno de los puntos a debatir en el orden del día más esperados por la población presente en el sector fue sobre los mecanismos de control social a través del Carnet de la Patria y los CLAP. Dicho tema fue abordado por el diputado Ismael León, quien en su ponencia mostró una libreta que a su juicio se utiliza en Cuba para controlar el libre consumo de artículos de primera necesidad. Aquí está la libreta. Esta es la libreta que usan los cubanos para comer en Cuba. Así es que controlan al pueblo de Cuba. O una libreta como esta, que es la que nos quieren terminar de poner Nicolás Maduro. Porque eso del Carnet no es verdad y no han querido decirle la verdad al país para qué montaron el Carnet. Le pusieron el Carnet de la Patria porque no tuvieron los guáramos de decir lo que querían hacer. Saben que no pueden abrir un proceso de inscripción en el PSU porque saben que nadie se le inscribe. Por otra parte, los diputados Miguel Pizarro y Lady Gómez puntualizaron que los CLAP se han convertido en una medida de exclusión para los venezolanos. Cómo el CLAP se ha convertido en la experiencia de exclusión. Cómo se utiliza el hambre como mecanismo de control político. Cómo han pretendido utilizar la necesidad como el ejercicio de volcarnos entre enemigos, entre hermanos, entre vecinos, entre personas que hemos crecido juntas en las mismas comunidades. Este sinvergüenza le decía al país que iba a instalar las tiendas CLAP en la frontera para vender los mercados CLAP a precio de divisa colombiana. Asimismo, el Parlamento aprobó por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley de regularización de la propiedad de tierra urbana y urbanización de barrios populares, mejor conocida como ley de barrios. Desde el año 2001, con nuestro alcalde Carlos Ocarí, con nuestro gobernador Enrique Capriles, comenzamos a entregar títulos de propiedad en el municipio de Baruta y comenzamos a trabajar en la ley con nuestro hoy presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Desde ese 2001, tenemos la primera versión de la ley que la hemos seguido mejorando, la hemos seguido enriqueciendo. En cuanto a la privativa de libertad del parlamentario Gilbert Caro, el diputado Luis Stefanelli exhortó a la Asamblea Nacional que se aperture una investigación sobre lo que catalogó como arresto ilegítimo. Oficial al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a los fines de que se realicen las investigaciones, que haya lugar en virtud de la privación ilegítima de libertad del diputado hermano Gilbert Caro y la violación a su inmunidad parlamentaria. Entre tanto, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó que espera que se materialice la comisión de régimen penitenciario para hacerle seguimiento al caso del diputado Gilbert Caro. Desde Caracas, Alberto Martínez Bellomo, Noti Minuto.